¡Nos vemos en el infierno, Castillo! ¿Estás planeando volar ese castillo? ¿Sí? ¿Sería mucha molestia si no lo haces? Aquí lo apreciaríamos mucho. ¡Oh, ya veo! Bueno, entonces creo que lo mandaré al espacio. ¿Conoce a tu creador, Castillo? ¡No, detente! ¿Qué? ¿Quieres que solo destruya su base para que el castillo se derrumbe solo? ¡Bien! Es mucho menos divertido, pero está bien. ¡Póndrete, Castillo! ¡No! ¡Es nuestra casa! ¡Por favor, no la destruyas! ¡Ay, no! Me gustaría poder ayudarte, pero el castillo ya está preparado para volar y tú no... Tú no apagarías las velas de un pastel de cumpleaños, ¿verdad? Esto es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo y tú tienes elección. Ese castillo ha pertenecido a la familia Kupaberg por generaciones. Y en términos legales, es uno de nosotros. El exterior pedregoso de su caparazón, su lava, su sangre, está tan vivo como tú o como yo. ¡Es el mejor hogar que cualquiera de nosotros podría pedir! Pero cuando llegó Bowser, pues... 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 Me sacaron a la calle. Mientras que los hijos de Bowser se mudaron al castillo sin pagar alquiler. ¡Ay, virgencita! Pero esto es como el quinto castillo que destruyo y me estoy volviendo muy bueno en esto. Así que... Si me disculpan, papá necesita su dosis. O, en vez de gratificación instantánea y a corto plazo por volar el castillo... ...podrías dejarnos volver a nuestra casa ancestral. Incluso te pagaremos renta. ¡Podrías ser un héroe cada mes! Lo cual por supuesto demostraríamos con transferencias o depósitos bancarios. ¿A mí? ¿Un héroe? ¡Sí! ¡Un héroe! En lugar de derribar algo, podrías construir algo para todos. Serías amado, respetado y salvarías decenas de vidas. Y todo gracias a 3,600 monedas cada mes. Señor Mario, ¿será usted quien salve nuestra casa? De verdad tocaron fibras sensibles en mi corazón. ¿Saben qué? ¡Los voy a ayudar! Voy a salvar sus hogares para que puedan convertir esta tierra en una comunidad próspera. Donde la gente pueda trabajar, o crear una familia, o vivir libre. ¿Saben? Creo que fue William Frederick Dorst quien mejor lo dijo. Múdate y ahora muévete. ¡Eres un desgraciado! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Se siente tan bien! Esta es la nueva casa, papá. Así es, hijo. Desempaquemos. Hola, ¿ahora están viviendo aquí? ¿Papá? Si te gustó este video, no le digas a Lowbrow, por favor.